Información importante desde Transporte Informa Valparaíso de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Bueno, recuerde que hasta fin de mes se extenderán los trabajos en el Camino Internacional, ahí en el sector de Santa Julia. Recordemos que continúa la restricción de la pista derecha desde la salida de la Rotonda Santa Julia hasta el Camino Internacional en dirección a Concon. El Camino Internacional considera un importante aumento en el tiempo de viaje y hay congestión en diferentes horarios. Por eso la importancia que es planificar el viaje, sobre todo si usted va a transitar por ese sector de la comuna de Viña del Mar. Otro dato importante también es a quienes transitan por la ruta 68 hacia Valparaíso y con el fin de agilizar la congestión que se genera debido a los controles sanitarios que se están desarrollando en esta importante arteria. Es que les recordamos que apenas salgan del túnel Zapata los vehículos menores, los vehículos más chiquititos deben utilizar la pista derecha. Mientras que los buses interprovinciales, camiones, vehículos de carga deben sí o sí utilizar la pista izquierda, ya que ellos siguen de largo y tienen un control un poco más adelante. En cambio, el resto de los vehículos menores, vehículos particulares, tienen que sí o sí tomar la pista derecha para ingresar al control. Esto obviamente en dirección a Valparaíso. Y les recordamos también que para Navidad el toque de queda se ha extendido Nochebuena, o sea, el jueves 24 de diciembre, bueno, será entre las 2 de la mañana y las 5 de la madrugada. Esto el día 25 de diciembre. Esto en todas las comunas que estén en paso 2, 3 o 4. Y las comunas que están en cuarentena se mantiene el inicio a las 0 horas. Datos importantes entonces desde Transporte Informa Valparaíso.